El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ALTV. 8 de la noche, bienvenidos a Telecafé Noticias, saludamos a todos nuestros televidentes dentro y fuera del país y a quienes nos siguen a través de www.telecafé.gov.co. Como todas las noches, es un gusto estar con todos ustedes. Juan Darío, muy buenas noches. Sonia, buenas noches para todos nuestros televidentes. A continuación, los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes del día, primero en Telecafé Noticias. Hoy en nuestra emisión central de Telecafé Noticias. Autoridades de Infancia y Adolescencia del Quindío investigan el presunto abuso sexual de una menor en un colegio de arme. En el Quindío, las autoridades incautaron un cargamento con 20.000 dosis de marihuana en un camión de encomiendas que cubría la ruta Cali-Bogotá. Hombre sindicado de parricidio fue capturado en Santa Rosa de Cabal. Asesinó a su hermano por estar con un grupo delincuencial diferente al suyo. Alerta en Pereira por el desabastecimiento de varios acueductos rurales. El afluente del río Tún también está mermando considerablemente. En la vía que de Manizales conduce a Medellín, la policía se incautó de más de 150.000 dosis de marihuana. La droga estaba avaluada en 270 millones de pesos. En Manizales fueron presentadas 10 demandas para la restitución de tierras de familias víctimas de desplazamiento forzoso en la vereda del Congal de San Maná. Esperen detalles a continuación. Y en deportes, Once Caldas goleó a Alhuila y regresó al grupo de los ocho. Esperen además en Sin Estrés. No se pierdan al final de la emisión sin estrés. Les contamos de un nuevo taller de arte que nace en la capital quindiana. Comienza a esta hora nuestra emisión central de Telecafé Noticias. La mejor y más completa información del Triángulo del Café. Sonia Caicedo, Rubén Arío Gaona y Juan Harvey Gutiérrez. Telecafé Noticias, la mejor información del Triángulo del Café. Comenzamos con toda la información. Autoridades de infancia y adolescencia de Quindío investigan el caso de una menor presuntamente abusada sexualmente por el vigilante de su colegio. La madre de la víctima de 13 años de edad denunció el caso ante la Fiscalía y el ICBF. Una menor de 13 años de edad denunció abuso sexual por parte del vigilante del Colegio Normal Superior del Quindío en una de sus sedes de Armenia. La estudiante aseguró que el trabajador la obligaba a practicarle sexo oral por medio de amenazas, además de permitirle tocar sus partes íntimas. El caso ya es investigado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fiscalía, donde fue puesta la denuncia. Inmediatamente nosotros conocimos la noticia, enviamos el equipo psicosocial y la defensora de familia, una de las defensoras de familia del Caibas, y están en este momento, la niña entra a un proceso de restablecimiento de derechos y el caso está en investigación. Según denuncias de la madre de la menor, el señor de edad cercana a los 50 años, se ganó la confianza de la pequeña por medio de regalos como dulces y monedas. En este momento no tenemos el dictamen, ya fue enviado a medicina legal, pero no directamente por bienestar familiar, sino por fiscalía, porque ella pues como le reitero, ella fue inicialmente a fiscalía, y en estos momentos la niña también está programada para entrar a un proceso en la Fundación Lucerito. En lo que va corrido de 2015 se han reportado 153 denuncias de casos de abuso sexual en el Quindío, según cifras del ICBF. La policía capturó en Santa Rosa de Cabal a un hombre que hace seis años asesinó a su propio hermano por pertenecer a un grupo delincuencial ajeno al que él pertenecía. Aunque el caso sucedió hace seis años en el municipio de Mistrato, las autoridades lograron la captura del homicida en Santa Rosa de Cabal. Inicialmente no le figuraban antecedentes, pero luego ya con la identificación dactilar se pudo verificar que tenía una solicitud por homicidio. El homicidio ocurrió en el año 2007 en el municipio de Mistrato. Según las investigaciones, este hombre habría causado la muerte de su propio hermano por estar en bandos contrarios. La persona que fue capturada en su momento pertenecía a un grupo ilegal FARC y presuntamente su hermano pertenecía a otro grupo, en aquel momento grupos de autodefensas. Entonces ese fue el motivo que de acuerdo a la investigación generó este proceso y causó la muerte de su hermano. Este hombre, según las autoridades, se estaba escondiendo en el municipio de Santa Rosa de Cabal. En Calda la policía se incautó de más de 1500 dosis de marihuana en la vía que de Manizales comunica a Medellín. El estupefaciente iba camuflado en la cubierta de un vehículo. Mediante operativos de control ejercidos por la policía en el kilómetro 10 de la vía entre Manizales y Medellín, se logró ubicar en este camión la cantidad de 230 kilos de marihuana que iba oculta en la parte superior del vehículo. Un conductor pudo camuflar dentro del entretecho de su vehículo más de 150 mil dosis de marihuana. Esta marihuana prensada que no venía precisamente dentro de la bodega del camión y donde de esa forma quería precisamente pasar inadvertido en horarios, donde ellos piensan que ese importante monitoreo policial puede pasar inadvertido. La droga que iba prensada en 145 bloques al parecer tenía como propósito ser distribuida en la capital antioqueña y estaba avaluada en 272 millones de pesos. Después de verificar el por qué las llantas se demostraban que el vehículo venía con carga y después de subirse al techo de este bus, se encontraron una caleta donde venía este estupefaciente, marihuana tipo gripa, es precisamente donde este delincuente da a conocer y se entrega a las autoridades con este importante cargamento de estupefacientes. Con este operativo en contra de las redes de tráfico de estupefacientes, se ha logrado incautar más de 614 mil dosis de diferentes tipos de drogas. La policía Quindío incautó un cargamento de marihuana que iba oculto en un camión de encomiendas. El hallazgo se dio en el sector de la Herradura, en la vía entre Laptebaita y Armenia. 2 mil dosis de marihuana tipo gripa fueron incautadas por la policía Quindío. El alucinógeno fue hallado en el interior de un camión de servicio público afiliado a una empresa de encomiendas. Son incautados alrededor de 20 kilos de marihuana que iban en un vehículo de encomienda. Está determinado alrededor de 20 mil dosis que salen de las calles para evitar que las personas consuman o se conviertan en farmacodependientes por parte de estos delincuentes. El hallazgo se dio cuando revisaban los paquetes allí transportados, encontrando una caja de cartón que les causó sospecha, procediendo a abrirla, hallando en su interior 46 paquetes del alucinógeno. Cada kilo de marihuana está establecido desde donde sale alrededor en dos millones de pesos, pero puede tener un aumento cuando llegue a la ciudad de Bogotá o al destino que está determinado. La carga había sido despachada de Cali, Valle del Cauca, con destino a la ciudad de Bogotá. En Manizales, la red de prevención del suicidio conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra este fenómeno. En lo corrido del 2015 se han registrado 19 suicidios en la capital de Caldas. En el marco de la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, se evidencia y preocupación en ciudades como Manizales, en donde los casos registrados hasta la fecha llegan a 19. Tenemos en Manizales una estadística que nos pone en alerta, el año anterior, en el año 2014, se presentaron 24 suicidios, uno más que en el año 2013, y ya para el corte del mes de agosto del año 2015 ya contamos con 19 casos. Y a eso se le suman aproximadamente unos 417 intentos de suicidio. Caldas cuenta con la red de prevención del suicidio, estrategia integrada por universidades, la Secretaría de Salud de Manizales y la Dirección Territorial de Salud Departamental para mitigar el flagelo, determinando conductas en potenciales suicidas. Un tamizaje en una prueba piloto, donde cada universidad aplicó a los estudiantes de primer semestre, que iniciaron ahorita en el segundo semestre de 2015, aplicamos una prueba de tamizaje y allí logramos determinar una caracterización, una caracterización del perfil de nuestros estudiantes y de pronto el riesgo que podrían correr. En todo 2014, en Manizales se registraron 23 suicidios, 4 más de lo que se tiene hasta la fecha en el presente año, lo cual indica que 2015 probablemente superará los indicadores del último periodo. Hoy fueron radicadas 10 demandas del proceso de restitución de tierras en la vereda del Congal de Samanacaldas. Muchas de las familias fueron desplazadas desde hace más de 12 años. José Rodrigo Londoño es una de las víctimas de desplazamiento forzoso del Congal. Desde hace 13 años tuvo que dejar sus tierras y hoy se ilusiona con el retorno a través del proceso de restitución. Pues el Congal nos falló, quedó por cero, por cero la vereda. Entonces nos quedó sola 13 años y ahora últimamente nos dieron voz de aliento más que todo con el sacerdote. Él inició el programa y vamos muy bien, ya nos rompieron la vía carreteable y tenemos mucho proceso ya muy adelante. Junto al de José Rodrigo, nueve casos más fueron radicados este viernes. Otros 20 procesos vienen en camino. Asegura Alcelis Coneo Barbosa, subdirectora de la unidad de restitución de tierras, que la reparación de las víctimas será integral. Se le entrega la propiedad con la que sentencia que le porfiere el juez, pero esto no se agota aquí. Además de la entrega material y jurídica, viene todo un proceso de acompañamiento con proyectos productivos, hasta de 55 salarios mínimos, vivienda que se hace a través del banco agrario y todo el tema de generación de ingresos. Otra de las víctimas del Congal que busca reparación es el padre José Humberto Cortés, actual párroco de Florencia, Samaná, quien relata la época de violencia vivida por cuenta del extinto Frente 47 de las FARC al mando de alias Karina. Toda esta problemática llevó a desplazamientos continuos, forzados y por último a la quema de la vereda del Congal, donde no solamente mataron a muchos miembros de esa comunidad, sino también donde los despojaron de lo poco que tenían, tuvieron que salir a buscar vida en otro lugar. Alrededor de cuatro meses se tomará el proceso de restitución a partir del fallo jurídico. En Caldas se han registrado más de 1.700 solicitudes en el programa. Hay alerta en Pereira por el desabastecimiento de algunos acueductos rurales. El río Tún también tiene un notable descenso en su caudal. La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, tiene un plan de contingencia por la reducción del caudal en los acueductos rurales de la ciudad. Tenemos 12 acueductos que se encuentran en regulares condiciones de disponibilidad de agua. Esto porque en algunos casos ha habido agotamiento de las fuentes en un 100%, incluso hasta el caudal ecológico se ha disminuido. Esto nos está llevando a que tengamos que pensar en un plan de contingencia para poder suministrar el agua a los acueductos que hoy se encuentran afectados. En el caso del acueducto de La Bella, donde el 100% de su población hoy no dispone de agua. Las fuertes temperaturas también han afectado el nivel del río Tún, el principal afluente de los pereiranos. Ha disminuido el caudal, ayer en la lectura que hicieron a las 5 de la tarde, el río Tún estaba con un caudal de 5.3 metros cúbicos, que eso es un caudal, digamos que no es el mejor, de acuerdo al caudal normal que ha tenido el río, que son 7, 8 metros cúbicos. En varios acueductos rurales ya se empezaron a realizar racionamientos de agua diarios en diferentes horarios para evitar que en los próximos días haya un mayor agotamiento del vital líquido. Ante la propuesta de la realización del Día Sin Carro en Armenia para el próximo 22 de septiembre, la Cámara de Comercio y Gremios rechazaron la medida ante las afectaciones económicas que este tipo de iniciativas causan al comercio de la ciudad. El Día Sin Carro y Sin Moto que propone la Alcaldía de Armenia fue rechazado categóricamente por FENALCO y la Cámara de Comercio de la ciudad debido, según los gremios, a la afectación económica que deja esta jornada para los comerciantes. Eso no sirve para nada, creo yo con toda franqueza. El objetivo es un tema ambiental y hacer un día una prueba, una fiesta, la gente sabe que pasa como una fiesta ese día a la calle, eso no sirve. Nuestra propuesta es que sea algo estructural, que sea una política pública como tal de largo plazo. Los directivos gremiares indicaron que este tipo de medidas son una falta de respeto al sentir general del comercio y proponen revisar la medida y plantear estrategias ambientales más efectivas y a largo plazo. Uno, sembramos árboles, una cosa permanente, continua, eso sí ayuda al medio ambiente. Dos, un manejo ambiental interesante de basuras, como reciclaje, eso sí ayuda al tema del medio ambiente. Tres, aplicar también la normatividad que hay para que haya un tema de cultura ciudadana, el tema de zonas amarillas, por ejemplo, que sea mucho mayor. Un taxi dando vueltas todo el día en el centro de Armenia, en la ciudad, pues hay consumo. Entre las medidas de tránsito para el próximo 22 de septiembre, en el Día Sin Carro, se cuenta que los taxis no tendrán restricción de pico y placa, además los domicilios, servicio al público y oficial serán eximidos de la medida. Este fin de semana en Pereira se realizará una nueva jornada de donación de sangre organizada por el Club Rotario. Las pocas unidades de sangre con las que cuenta el Banco del Hospital Universitario San Jorge han llevado a diferentes organizaciones a realizar jornadas de donación. Este fin de semana, Rotarac realizará una. Es una jornada de donación de sangre que va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la Plaza de Bolívar, en que consiste en apoyar al Banco de Sangre Leida Mejía de Ángel del Hospital Universitario San Jorge que es el único banco de sangre público que hay en Risaralda, el cual necesita aproximadamente entre mil unidades mensuales de sangre. Entonces, en este momento hay un déficit en O positivo y A positivo, que queremos que sea lo máximo que se pueda recaudar. Una sola persona que done sangre puede salvar hasta tres vidas. El D.C. debe cumplir algunas características especiales. Si se ha hecho tatuajes, que sea en un periodo mayor a un año. Que si ha donado, sea en un periodo mayor a cuatro meses. El peso ideal que es de 50 kilos en adelante y pues que sea mayor de edad. La jornada se realizará en la Plaza de Bolívar de Pereira, donde se espera recolectar cerca de 100 unidades. El programa 100.000 viviendas gratis del Ministerio de Vivienda entregó soluciones habitacionales en el barrio San Sebastián. La siguiente nota con el patrocinio de la Alcaldía de Manizales. Los sueños de tener casa propia, el programa de 100.000 viviendas gratis del Gobierno Nacional, en compañía de funcionarios de la Administración Municipal, entregaron a familias de la capital de Caldas las llaves de sus nuevos apartamentos en el barrio San Sebastián de Manizales. De verdad que son historias muy bonitas y todas las familias se están recibiendo, digamos, muy agradecidas. Este proyecto tan bonito que es del Ministerio de Vivienda y donde son muchas las familias que se están beneficiando. Hoy son muchas las familias que de alguna forma acudieron al llamado, se van a seguir entregando estas viviendas, las que faltan, el resto que quedan pendientes. Los beneficiados son familias que hacen parte de la comunidad vulnerable del municipio, que en su gran mayoría han sido damnificadas a causa de desastres naturales. Sí, cumplieron porque pues luego nos dieron las escrituras y ya hoy nos entregaron las llaves, pues estoy muy contenta. Ningún presidente había hecho lo que está haciendo este presidente con nosotros. Nuestra vivienda es gratis y nos está colaborando en muchas cosas. Esta iniciativa del Gobierno Nacional seguirá cumpliendo el sueño de muchos manizaleños de tener casa propia. Gobierno en la calle, más cerca. Ocho de la noche, 16 minutos, momento de hablar de política del Triángulo del Café. Así es, Sonia. En Telecafé Noticias, el eje cafetero elige porque este 25 de octubre su voto es el que cuenta. El candidato a la Alcaldía por el Movimiento Dos Quebradas Mejor Ramón Gaviria oficializó hoy su apoyo al candidato independiente a la gobernación de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo. Ambos candidatos aseguraron que este apoyo es fundamental para sus campañas y que los unen las propuestas sociales. Estas dos campañas, desde el comienzo yo les he venido haciendo un seguimiento y son campañas ambas bendecidas. Son bendecidas estas dos campañas. Yo veo de lejos a Víctor Manuel Tamayo como el próximo gobernador de este departamento. Y también Ramón Gaviria. En las mediciones que nosotros tenemos de la preferencia electoral, nosotros también estamos de lejos. Para nadie es un secreto lo bien posicionado que está el nombre de Ramón Gaviria en el municipio de Dos Quebradas. Es un hombre que tiene todas las posibilidades de ser alcalde y ello nos anima a acompañar un proyecto donde él está siendo recíproco para poder lograr fortalecer el proceso de gobernación. En convención departamental del Movimiento Mira este jueves, la colectividad decidió apoyar a Sigifredo Salazar en su aspiración a la gobernación de Risaralda. Decidimos apoyar a Sigifredo por varias razones. La primera de ellas es que dentro de su programa tiene un tema social que obviamente tiene mucha coherencia con lo que nosotros manejamos en las corporaciones como es el tema de la niñez, las mujeres, los adultos mayores, el tema de la salud. Pero ante todo nos parece que es un programa muy serio con respecto al empleo, generación de empleo y competitividad. De nuevo se presenta polémica en el partido de Alianza Verde en el Quindío por la candidatura del aspirante a la alcaldía de Armenia por esta colectividad Orlando Mosquera. En convención departamental de este movimiento político, el senador Luis Carlos Avellaneda, co-presidente, confirmó la expulsión del candidato del partido, así como el retiro de la VAR. Hemos tomado la decisión de expulsar a Orlando Mosquera porque él ha cometido una deslealtad con nuestro partido al desactivar de manera ilícita la lista de nuestra asamblea departamental. Por su parte el candidato Orlando Mosquera afirmó que continuará con su aspiración ante la no notificación oficial por parte del Consejo Nacional Electoral de hechos que lo inhabiliten como candidato, por lo que seguirá con su actividad hacia la alcaldía de Armenia. El partido no puede cometer el error y eso sería un error garrafal del partido donde digan expulsamos a Orlando Mosquera sin el debido proceso porque ellos lo único que tienen allí son chismes. Por su parte el movimiento polo democrático alternativo en el Quindío retiró su apoyo y acuerdo programático a la candidatura a la gobernación del Quindío del padre Carlos Eduardo Osorio. Los militantes de la colectividad amarilla en el Quindío afirmaron que encontraron incoherencias en el acuerdo programático al hallar respaldos a la campaña de emisión posible de partidos como El Conservador y Liberal que manejan políticas neoliberales distantes de los postulados del Polo. Nos sentimos como asaltados en nuestra buena fe. Yo no sé por qué no definieron claramente desde un principio de que el aval en el tarjetón iban a aparecer esos candidatos. Entonces a nosotros siendo consecuentes con lo que aprobamos en el Congreso Nacional no podemos entrar a llamar a la gente a votar por el candidato del Partido Liberal y del Partido Conservador porque sería violar las decisiones del Congreso. Así las cosas los miembros del polo democrático alternativo en el Quindío hicieron un llamado a sus simpatizantes a votar en blanco a la gobernación del Quindío y a la Alcaldía de Armenia. La candidata a la Alcaldía de Monizales, Adriana Gutiérrez, se reunió con los grupos juveniles de la ciudad para compartir las intenciones de su plan de gobierno. Aquí cada uno tiene una mejor idea y una mejor energía y mejor entusiasmo. Vamos a tener que hacer una secretaría colectiva para que podamos poner en práctica todos esos sueños que ustedes están plasmando hoy aquí y que seguramente vamos a poder seguir llenando. Por su parte, Octavio Cardona habló de sus apuestas en materia educativa, propone gratuidad en la presentación del PREICFES. Pocas cosas son tan desiguales en nuestra ciudad como la asistencia de nuestros niños y nuestras niñas a la presentación de las pruebas de Estado. Lo digo porque mientras unos llegan preparados por periodos de dos años, otros por periodos de un año, otros simplemente no saben en qué consisten las pruebas de Estado. En Manizales vamos a implementar el PREICFES público gratuito para los colegios oficiales de la ciudad, una forma real de lograr igualdad en el sistema educativo. Entre tanto, el también aspirante a la Alcaldía de Manizales, Luis Roberto Rivas, en su permanente contacto con la ciudadanía, socializa los alcances de sus propuestas ante trabajadores de obras de la capital de Caldas. Visitando diferentes obras de la ciudad, conversando con los trabajadores que allí laboran, exponiéndole nuestro programa, hablando de la importancia de la generación de empleo a través de las obras de infraestructura y de cómo podemos seguir aportándole a Manizales para seguir generando esta nueva ciudad y seguir, continuar la transformación que se viene dando en Manizales. Carlos Uriel Naranjo, candidato a la gobernación de Caldas, expresa planteamientos en materia de salud y de educación. Mejorar la calidad de la educación, una educación pertinente y con espacios importantes de desarrollo para el departamento de Caldas, que tendremos que hacer un trabajo para mejorar la calidad de la salud de los caldenses, que tienen una serie de dificultades mejorando la infraestructura hospitalaria. El candidato a la gobernación de Caldas, Guido Echeverry, tiene programada para este fin de semana una nutrida gira por los municipios para los que tienen importantes planteamientos. Las regiones del departamento de Caldas tienen un desarrollo asimétrico, hay unas que están bien en los temas, regular en otros, mal en otros. Con los municipios seguimos hablando del tema de las vías, hay que completar ese plan vial, hay que llevar las propuestas muy claras de apoyo a los sectores campesinos, a los agricultores, asistencia técnica, créditos baratos, alianzas productivas, en fin, esto es lo que tiene que ver con la provincia, vías terciarias, es un tema fundamental para el desarrollo de las regiones. El tema turístico, vamos a estar en el centro sur del departamento, en Palestina, en Chinchiná, en Villamaría, visitaremos otra vez Veralcázar, parte del occidente de Caldas, en donde el tema es básicamente turístico, iremos a Guadas, en donde hay que hablar de la combinación de la vía Guadas-La Pintada. El senador Mauricio Liscano, cabeza del partido de la unidad nacional en Caldas, reiteró que el candidato a la gobernación, Guido Echeverry, está plenamente habilitado para aspirar al cargo y que cada una de las colectividades que le apoya tiene la plena certeza de la virtud del académico para gobernar los intereses de los caldenses. Nosotros antes de hablar a Guido, pedimos un concepto del Consejo de Estado, ya hay un fallo del Consejo de Estado, firmado por todos los magistrados, con nombre propio, en el caso específico, donde claramente Guido no tiene ninguna inhabilidad, yo creo que sería bueno ponerlo inclusive en la página web para que la gente lo pueda ver, doctor Guido no tiene ninguna inhabilidad, ese es un cuento para hacernos daño, como de lo único que pueden decir malo de él es eso, doctor Guido va a gobernar los cuatro años. Telecafé Noticias continúa atento para hacer difusión de la actividad de las diferentes campañas políticas. Esta semana, 223,28 puntos. La carga del peso interno del café para Manizales y Pereira, 704,500 pesos. En Armenia, 704,625 pesos. Es el momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Y ya regresa Juan Harvey Gutiérrez con toda la información deportiva. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. 8, 29 minutos. Bienvenidos a la información deportiva en Telecafé Noticias. Once Caldas se reencontró con el triunfo en la Liga Águila. Anoche goleó 4 por 0 al Atlético Huila y regresó al grupo de los ocho. Con contundencia y buen fútbol, el blanco blanco derrotó a un poco propositivo Atlético Huila. Los de casa comenzaron arriba al minuto 9 en esta acción que capitalizó Patricio Pérez después del regalo del arquero Opita. El segundo llegó con Harrison Henao por la vía del tiro libre, balón desviado por la barrera. El 3 por 0 vino al minuto 21 del segundo tiempo. Johan Arango recuperó este balón que le sirvió a César Arias para que de pierna derecha definiera a ras de piso. El definitivo nació en una jugada de conjunto con siete pases que concretaron César Arias y Johan Arango. El vallecaucano cerró el 4 por 0. Al final, el eterno guardameta Juan Carlos Henao atajó penal a David Ferreira del Atlético Huila. Teníamos una posibilidad, una oportunidad de hacer un buen juego. Teníamos una obligación de conseguir tres puntos para seguir con alguna aspiración, pero desafortunadamente para nosotros nada de esto ocurrió. La verdad que el equipo jugó, creo, el mejor partido del campeonato. Tuvo los primeros 20, 25 minutos del primer tiempo, estuvo muy activo, muy pulsante arriba, intentando presionar el campo rival y obteniendo rédito de eso. Como era de esperarse y tras la victoria 4 por 0, los hinchas blancos salieron felices de Pablo Grande. El equipo respondió hoy nuevamente, se le exigió lo que pedíamos nosotros los hinchas, tener contundencia, trabajo en equipo y definición. El equipo jugó bien, llenado con esa tajabota otra vez, hermano, 44 años encima y se le tapó llena a Ferreira. Dos partitas, estuvo bueno, estuvo bueno. Ahora, si usted gusta venir a Pulvo, que gane, pero no venir a toda hora con derrotas, es muy duro. Unce Caldas visitará este domingo Alianza Petrolera como parte de la fecha 12 de Liga Águila. Deportivo Pereira, por su parte, recibirá este domingo en el Hernán Ramírez a Universitario de Popayán por la décima fecha del torneo Águila. El cuadro Matecaña tiene 47 puntos y el segundo de la clasificación. El buen clima reina en el cuadro Matecaña. Atrás quedó la goleada recibida a manos del Quindío y con la victoria ante Real Santander en Florida Blanca, los dirigidos por Hernán Alberto Lisi se alistan para seguir en el camino de la victoria. Ahora enfrentando a Universitario de Popayán. Sí, afortunadamente el partido pasado se consiguió una victoria importante que nos avienza en la parte alta de la tabla. Esperemos salir y practicar esto ahorita al partido local, haciendo las cosas que se han venido mostrando, jugando bien, teniendo el control del juego y así podemos conseguir la victoria. Estoy muy contento y darles las gracias a Dios, a mi familia que siempre me ha apoyado y nada, esperamos seguir así con esa misma actitud y esa misma gana y nada, que la gente nos siga apoyando y que nos acompañen este domingo, que vamos a salir adelante y a sacar un buen resultado. Algunas de las novedades en la nómina titular serían el regreso de Fernando Cárdenas y José Ramírez, ambos ausentes en la fecha anterior. Sí, esperando poder estar y con ayuda de Dios poder aportar al equipo y poder ganar que es lo que necesitamos y lo que queremos. Sí, de igual manera el triunfo también de visitante ya queda atrás, todo eso hay que ratificarlo es ahora en este partido que tenemos de local, seguir sumando puntos acá y poder estar en la parte alta de la tabla. El partido se jugará a las 3.30 de la tarde de este domingo en el ERRAN Ramírez Villegas. Indeportes Quindío entregó la implementación deportiva a la delegación que representará al departamento en la fase zonal de los Juegos Súperate Intercolegiados que se realizan en Manizales. Indeportes Quindío y la Gobernación entregaron la implementación para los deportistas que representarán al departamento en la fase regional de los Juegos Intercolegiados Súperate 2015 que se desarrollarán desde hoy en Manizales. Esperamos que todos los deportistas nos traigan ya la clasificación a la otra fase que llega. Hay delegados de cada uno de los deportes de funcionarios de Indeportes para que estén pendientes de ellos en la ciudad de Manizales y poder ir informando cómo va el proceso de cada uno de los equipos. Los deportistas quindianos participarán en la capital caldense hasta el próximo 18 de septiembre con el fin de clasificar a las fases nacionales que Coldeportes desarrollará el próximo mes ante representantes de Caldas, Rizaralda y Antioquia. Nos da una motivación, nos da una razón por qué ir a ganar y a jugar para representar en nuestro casa que es el Quindío. Los menores que recibieron la implementación hacen parte de diferentes instituciones educativas del departamento en las categorías A de 12 a 14 años y B de 15 a 17 años en deportes como atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol sala y voleibol. 8.34, hoy Caterina Ibargo en una de las mejores deportistas de todos los tiempos en Colombia logró la triple corona, tercer año consecutivo como campeona mundial en la modalidad del salto triple. Una gran presentación de nuestra deportista que apunta seriamente a la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Brasil el próximo año. Hasta aquí la información deportiva en Telecafé Noticias, una pausa comercial y regresamos con toda la información de la cultura, el arte y el entretenimiento en Cines 3. ¡Feliz fin de semana para todos! Después de comerciales les contamos acerca de la Universidad Tecnológica de Pereira y sus espacios de conocimiento. No se lo pierdan solo aquí en Cines 3. Hola a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Cines 3 donde les contamos del arte, la cultura, el entretenimiento y todo lo que está pasando en el eje cafetero. En el transcurso de esta semana en Pereira realizaron un curso básico de barismo, donde los participantes estuvieron muy atentos y quedaron muy satisfechos con los conocimientos obtenidos. El barismo es todo un arte, el cual requiere una preparación y una técnica especial, por eso en Pereira algunas personas hicieron parte de un espacio para aprender este arte. El barista es aquel que tiene conciencia y sabe todo en cuanto a la preparación de café. Bueno, el día de hoy estamos viendo métodos de preparación como son DRIPPER, KEMEXAR, PRESS IPhone, los más normales hoy día y más famosos. O pues el sabor de un café varía así dependiendo del método también de muchas otras variables. Preparar un café en un método de estos podemos tardar entre 3, 4, 5 minutos dependiendo del método. En los próximos meses se abrirá un nuevo espacio para que los amantes de la bebida típica de la región puedan aprender a prepararla con las técnicas específicas. Nace un nuevo taller de arte en la capital quindiana, se trata de Mesotinta Taller Gráfico Internacional, un espacio ubicado en medio de la naturaleza. Mesotinta Taller Gráfico Internacional, así se titula un nuevo espacio de arte en homenaje a la técnica de grabado, por la cual ha sido reconocido el maestro vallecaucano Henry Villada a nivel global. Pues estamos aquí ubicados en el Parque La Vida, directamente en el espacio donde vamos a iniciar las actividades o lo que va a ser el taller Mesotinta Taller Gráfico Internacional. Henry Villada, que indiano de corazón, ha aportado diferentes espacios culturales por más de 20 años en el departamento. En los pasillos, en parte de los pasillos que tenemos aquí, vamos también a organizar las salas de exposiciones del taller, de Mesotinta Taller, y obviamente unos herramientos para organizar oficina, para organizar la sala de dibujo y bueno, toda esa parte que se necesita pues dentro del taller. Un taller que abrió sus puertas en el Parque La Vida desde hace dos meses, para el deleite de los amantes del arte. Y en el evento escénico más antiguo del continente, al que han asistido grupos, compañías, colectivos y artistas que han dejado una huella indeleble en la memoria del público, en sus salas y en sus calles que se han desarrollado historias que son compartidas a toda la sociedad. En este festival de teatro, evento al que no podemos faltar. La versión 37 del festival de teatro llega a sus últimos días. Hasta el momento ha sido un gran éxito, ya que los manizaleños y los visitantes han acudido masivamente a los eventos, tanto en calle como en sala. Frutando del teatro aquí en Manizales, en la calle, buscando otra vez que las personas se integren con estos espacios, rehabilitando el ánimo cultural en los habitantes de Manizales y nada, trayendo los mejores grupos de teatro de otros países. Allá nos acompañaba de Francia, la agrupación imperial Kikiristán y ahora nos está acompañando en este momento el grupo de teatro de Italia. Esto afirma que el festival nos llevó a mundos de fantasía sin salirnos de las temáticas sociales y culturales, sin afectar nuestro contexto. Todas estas cosas son unas actividades que nos sorprenden a diario y que nos hacen que la gente aquí se encuentre en torno a esto para disfrutar, para reír un poquito y ver la plaza de Bolivar en otras expectativas, de otra óptica, la óptica de la cultura. La calle de Manizales está hoy en estos días, esta semana, celebrando, celebrando el teatro y la gente, hombre, invitando a la gente a que participe de estas actividades. Hoy en entrevista con María Camila Solorza estará la artista Milena Morales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Café Light. Como siempre, los saludo desde Bogotá con muy buenos invitados, desde Karen's Pizza. Esta vez me acompaña periodista, presentadora, modelo, empresaria. Me faltó algo para presentar a Milena. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Locutora también de radio, los 40 principales, lo único ya. Locutora. Milena, ¿en cuál te sientes como fue en el agua? Televisión y en radio. Yo creo que eso es lo mío. Eso hace parte de lo que soy, ¿no? El poder comunicar, estar frente a los medios. Y eso es algo por lo que yo siempre he tenido mucha empatía desde niña. Ahorita estás en la cama de los 40 principales, madrugando. ¿Y antes estabas nochada? Sí, antes estaba. El año pasado estaba en Insomnio, que hacía programa de 8 de la noche a 12 de la noche. Y esta vez estoy en el programa de las mañanas. Ahí estoy madrugando desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana. También soy productora del programa. Pero bueno... ¿Y también? Sí, sí, también soy DJ en los fines de semana, programa de música. Entonces, ahí estamos. Bueno, y yo quiero saber, desde chiquitica, desde que tenías, no sé, 5 años, te veías frente a una cámara, te veías detrás de un micrófono. Sí, la verdad empecé, quería ser actriz cuando tenía 10 años. Empecé a estudiar actuación, pero después dije, no, lo mismo es la actuación. Y afortunadamente, ya cuando estaba como en octavo de bachillerato, yo dije, yo quiero ser periodista. Mi mamá es periodista, mi papá fue político y también fue periodista empírico, entonces creo que eso lo tengo. ¿De familia de periodistas? Exacto, familia de periodistas. Entonces, los llevo en las venas y yo dije, esto es lo que quiero y aquí estoy. En la cama y bueno, en insomnio siempre tenían, tienen pues una relación como íntima, más que todo en insomnio, con los oyentes. De escucharles sus anécdotas, ¿te gustan la parte del periodismo? Sí, ¿sabes? Lo más rico de la radio, porque yo nunca había hecho radio, siempre había hecho televisión, es que tienes un contacto totalmente directo con el oyente, entonces eso es muy rico porque recibes todo el cariño, todos los comentarios, buenos, malos y lo mejor todo y sobre todo en un espacio como el que estuve el año pasado, es que puedes contribuir a la vida de ellos. Es increíble, hay personas que a veces no tienen con quien desahogarse o no quieren hacerlo, ni con su amigo, ni con su papá, ni con su mamá, sino con la otra persona que está atrás del micrófono, ¿no? Entonces eres también psicóloga. A veces eso, yo decía mi programa, yo decía, yo no soy psicóloga, pero tengo 26 años, que he vivido, bueno, malo, como sea, pero a raíz de eso he podido dar buenos consejos. También has tenido otros programas donde son temas un poco más subidos de tono. Y temas un poco más calientes, por decirlo de alguna manera, ¿cuál te gusta más? Me gusta el que no está subido de tono. Porque la ventaja de ser periodista y de trabajar en lo que trabajo es que soy yo, soy milena morada, entonces no soy esa mujer hot, caliente, que quiere despertar en los hombros, esa sensualidad y que quiere despertar esos malos pensamientos, esa no soy yo. Pero tuviste la oportunidad de posar en ropa interior. Yo, sí, 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 estuve en la edición de la revista Don Juan, las solteras más cotizadas. Entonces, cuando me hicieron la propuesta, yo dije, miércoles, ¿será que sí voy a estar ahí? Y lo pensé, y sí, el hecho de que no hables todo el tiempo de estas cosas y lo expreses, no significa que todas las mujeres no llevemos esa mujer fatal por dentro. Que de vez en cuando no está malo dejarlo salir. Lo que pasa es que creo que tu trabajo no se puede convertir 100% en eso. Muy bien, pues, presentadora, locutora y empresaria, hablemos de esa marca que tienes, la Mora. Es una marca de zapatos y bolsos colombianos. 100% colombiano, hecho aquí especialmente en Bogotá. Y esto empezó hace año y medio y comenzó porque no soy diseñadora, como dije, soy periodista, pero soy mujer y las mujeres son los amantes de los zapatos y de los buenos zapatos. Entonces me cansé de pagar carísimo de que uno se llegara a la TV, a la 82 y de que todas tuvieran las mismas botas que uno tiene. Entonces yo dije, no, decidí y ahí empezó la Mora, mi marca. Ya llevamos tres colecciones, estoy feliz, vendo todo por internet y afortunadamente se ha vendido muy bien. La Mora, ¿qué es? Las mujeres. Las mujeres en la semana queremos estar regias, divinas, montadas, unos buenos tacones. Por lo tanto, que el siguiente día no queremos que nadie nos pierda. Y queremos estar así chiquitas y relajadas, pero queremos verlo bien, entonces ellos son perfectos. Entonces puedes encontrarle todo. Bueno, pues me encantó conocer un poquito de ti para Capelac, son cinco minuticos muy cortos, pero donde te conocemos muy bien. Para terminar te vas a hacer tres preguntas rápidas. Claro. Y me respondes con una palabra. Una palabra. La característica del hombre ideal. Especial, detallista. De uno a cinco, ¿cuánto tienes de bailarina? Cinco. Y por último, ¿qué no te falta antes de acostarte a dormir? ¿Qué no me falta antes de acostarme a dormir? Darle un beso a mis perros. Muy bien, Milena, muchísimas gracias. Un saludo para toda la gente desde El Cafetero. Te esperamos por allá. Los quiero mucho, les mando un beso muy grande. Es una zona divina que hay que visitar, que hay que conocer. Y qué rico que hayan estado aquí estos cinco minutos con nosotros. Muchas gracias. Bueno, ustedes ya saben, Milena Morales. Nos vemos dentro de estos días con otro invitado aquí en Capelay. En la Universidad Tecnológica los espacios para el conocimiento no se agotan. Una muestra de ello es el observatorio que funciona desde hace mucho tiempo en la universidad. Una experiencia mágica y espectacular que llena de conocimientos a las personas es lo que ofrece la Universidad Tecnológica de Pereira en el observatorio. El observatorio astronómico de la Universidad Tecnológica de Pereira es un espacio dedicado a la investigación y a la divulgación de la astronomía, conformado por un grupo de estudiantes y docentes de la universidad que busca precisamente llevar la astronomía a la comunidad en general. En el observatorio, entre semanas, las noches, los estudiantes de la universidad realizan observaciones para sus proyectos de grado, pero los viernes en la noche el observatorio se abre al público en general para que las personas del común puedan venir y contemplar los cuerpos celestes a través del telescopio. Hemos llegado al final de la emisión. Nos vemos la próxima semana con más noticias culturales y recuerden que la vida es mejor vivirla sin estrés. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.